No, cuando ves con un solo ojo, en realidad no ves en 3D, ves en 2D. En realidad, o sea, ves como que... a ver, mira, tengo que experimentar. ¿Quién se va a salir? Ya, te quedas, te quedas, te quedas. Nuestras dudas existenciales, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Cine Lazo. Yo soy Mariale y comenzamos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre una película que está recién lanzadita en la plataforma de Netflix. De hecho se lanzó este 2 de abril y está en el top 4 en Perú. Pues en esta ocasión el director, Alice Chaganti, nos trae, corre o run en su lenguaje original. Una película donde nos va a mostrar el lado oscuro de la maternidad. Pues al escuchar maternidad se nos viene a la mente cariño, mucho amor, muchos cuidados. Pero ¿hasta qué punto? Protagonizada por Sarah Paulson y el debut de Keira Allen, la película gira en torno de Chloe, una chica que nace con diferentes enfermedades. Una de ellas no le permite caminar, pero esto no es impedimento para que ella quiera salir adelante. De hecho se encuentra a la espera de la respuesta de una universidad. Ella vive con su madre, la cual nos la muestran como una madre muy sobreprotectora. Chloe, tras años de vivir aislada, empieza a sospechar de su madre. Esto la lleva a investigar y cada vez descubre una cosa más aterradora que la otra. Particularmente les recomiendo esta película, pues en ocasiones nos trata de transmitir lo que está sintiendo Chloe. Pues tiene una trama bastante atrapante, interesante e impredecible. Me atrevería a decir que en ciertas ocasiones me sentí hasta un poco mal, pues la película realmente logró hacer que yo me meta en el papel de Chloe y pueda sentir la desesperación que ella sentía en ese momento. La película nos mantiene atentos a cada detalle, por más pequeño que sea. Pues no hay muchas pistas para saber qué es lo que realmente está pasando, al menos hasta el 70% de la película, donde empiezan a dar giros a la historia y ahí es donde podremos ver realmente qué es lo que ocurrió. Bueno, y aquí se viene un poco de spoiler, así que si todavía no viste la película, avanza hasta este minuto. Bueno, una de mis escenas favoritas sin duda es cuando Chloe se ve atrapada en casa, sin celular, sin internet y en su desesperación por buscar con qué la está medicando su madre, hace llamadas al azar por teléfono fijo hasta que logra comunicarse con un desconocido, al que convence de que la ayude a averiguar sobre la pastilla que ella había encontrado. Sin duda esta escena me mantuvo con mucha tensión porque mientras Chloe hacía la llamada también se fijaba que su madre no entra a la habitación y la descubriera. A mi parecer el guión pudo haber sido mejor, ya que en la mayor parte de la película el personaje principal se encuentra solo. También creo que pudieran haber hecho que el personaje de la madre se vea aún más escalofriante, el lado enfermo que nos quiere transmitir la película y atrape aún más al público. Aún así corre, es una muy buena opción si te gusta el suspenso acompañado del misterio. Según no la viste, ¿qué esperas? Ya las tienes disponibles en la plataforma de Netflix. Bueno, hemos llegado al final. Si ya viste esta peli, cuéntanos en los comentarios qué te pareció o qué le faltó. Yo soy Mariale y esto fue Sin Enlace. ¿Crees que el plan de dinero va a ser lo del chavo o lo de los ojos? La mascarilla y todo.